Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan pone un cuchillo en la garganta de Sabia y se enoja porque cometió el error de su vida al dispararle a Varane. En ese momento llega Javin y saca un arma. Dice que no me importa, disparame, lo arriesgué todo. Sabia está muy asustada, Dylan grita, me dejaste sin aliento. Luego le pregunta a Dylan, ¿qué quieres que haga? Dylan, quiero recuperar al hombre que perdí por tu culpa, no molestes a mi familia, Varane, a mis seres queridos, casi muere por tu culpa. Por tu culpa dije mentiras y los ojos que miraban con amor al hombre que amaba se llenaron de odio. Empuja a Sabia y le dice, no te escucharé más, no vuelvas a tocar a Varane, pagarás el precio con tu vida. Luego, después de pararse frente al arma de Javin y mirarla, se aleja. Cuando Dylan sale al jardín de la casa, hay un par de ojos observándola. Sabia se sorprende. Javin pregunta, no entiendo, ¿de dónde sacó este coraje? Sabia saca todo su coraje del amor. Veo a mi hija muerta Gulsa en Dylan, podría renunciar a sí misma por amor. Pero no quiero que Dylan acabe como Gulsa, es muy inocente. Javin dice que deberías contarle a Dylan sobre Gulsa ahora. Cuando Yamur tiene una pesadilla y se despierta, Zebriye va a cuidarlo. Sin embargo, cuando Melten calmó a Yamur y le dijo a Zebriye que su madre la protegería, Zebriye llega a la cama muy enojada, descarga su enojo con Zebdet y se va a la cama. Frat piensa en los momentos en que Gul dijo o abre la puerta o cierra la puerta, no me hagas esperar en el umbral, y mira el collar que perteneció a Gul en su mano. Varane mira al Varane dormido y promete que hará que nuestro amor florezca nuevamente. Cuando deja a Sabia por la noche, el par de ojos que lo miran son Varane. Y Varane, a quien Dylan pensaba que estaba dormido, finge estar dormido y se pregunta por qué fue con Sabia. De repente se vuelve hacia Dylan y le pregunta por qué, pero Dylan está dormido. Luego dice, descubriré por qué, descubriré el motivo de este comportamiento. Javin intenta comunicarse con Terguet y promete hacerse cargo del negocio de Terguet a cualquier precio. Mientras duerme, Dylan ve el momento en que le dispararon a Varane y reza, por favor, no me dejes. Y de pronto se despierta sobresaltado. Luego abraza el cuello de Varane y le sostiene la cara y le dice, no me dejes, te vi morir, fue tan malo. Varane dice vale, estoy bien, no te preocupes y se vuelven a abrazar. Varane mira fijamente a Dylan, cubierto de sudor. Cuando Varane se levanta de la cama y se va, Dylan comienza a llorar, y cuando Varane regresa y la ve llorar, viene y la abraza nuevamente. Cuando Dylan dice que lo siente mucho, Varane intenta calmarlos diciendo que está bien, fue solo un sueño, se acabó, y les toma de la mano. Yamur se ha acostumbrado a su madre, la ha perdonado y quiere hacer algo con ella. Estas peticiones duelen mucho a Zebrille. Mientras Varane se cura la herida solo en el lavabo, Dylan dice que no, que tengo que encargarme de ello. A Dylan no le gusta el aderezo y lo vuelve a preparar. Se acercan mucho mientras se visten. Varane respira el aroma del cabello de Dylan y recuerda el momento en que ella se disculpó. Dylan dice que lamento haberte molestado, estaba bajo la influencia de una pesadilla. Cuando Varane pregunta dónde fuiste por la noche, Dylan mira hacia otro lado. Cuando Varane dice, te pregunté algo, Dylan responde, ¿a dónde puedo ir? Varane dice que no estabas conmigo cuando me desperté por la noche. Dylan dice que salí al jardín a tomar aire fresco, pero Varane dice que yo también salí al jardín, tú no estabas allí, pero Dylan responde, no debes haberlo visto. Varane se enoja con esta respuesta y sale de la habitación. Después de irse, Dylan habla consigo mismo y dice, estoy cansado de mentirle a Varane, no quiero contarle más. Gul ve que Varane está muy enojado y se acerca a Dylan y le pregunta qué pasó. Dylan le dice a Gul que está cansada de mentirle a Varane. Varane entra a la sala de estudio y hace un desastre por todos lados. Cuando Keren viene a él después de su enojo, le ordena que investigue todo sobre Sabia. Dylan reza y dice gracias y oraciones por Varane. Cuando Cian pregunta cuándo conseguiremos que Tergue table, Varane dice que tiene un poco más de tiempo. Mientras Cian grita porque estamos perdiendo el tiempo, Varane le grita que ya es suficiente, y Dylan, que trae café al estudio, escucha lo que se dice en la puerta. Cuando Varane dice, entiendo tu enojo hacia Cian, pero estás estudiando en la universidad, cuídalo y déjanos estos problemas a nosotros, Cian se molesta y los deja diciendo, me voy. Cuando el señor Hassan se acerca al área donde se guarda a Tergue en la mansión, los guardias no quieren armar un escándalo diciendo que estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces el señor Hassan llama a Sabia y le dice que están protegiendo muy bien a Tergue, que nos es imposible sacarlo de allí. Sabia responde, no confío mucho en ti, ya nos encargaremos y cuelga el teléfono. Cuando Javin pregunta cómo estará la familia de Tergue bajo la protección de Varane, Sabia dice que recoja todas las pertenencias de Dylan que quedan aquí. A la pregunta de Javin, ¿qué vamos a hacer?, Sabia responde, no hagas preguntas, recógelas. El señor Kudret habla con Varane y le dice que Cian es muy joven y propenso a cometer errores y que debemos tener, cuidado con él. Mientras hablan, el señor Kudret ve a Dylan caminando por el jardín y lo llama. Luego, cuando el señor Kudret le sugiere a Dylan que reconsidere su viaje pospuesto a Italia, Dylan responde que sería muy agradable. Luego, cuando el señor Kudret los deja, Dylan le pregunta a Varane por qué ya no duele. Varane dice que mi padre se fue y que no tienes que hablar conmigo mientras él no esté. Cuando Dylan se despierta diciendo tienes razón, Varane recuerda el momento en que Dylan lo abrazó diciéndole no me dejes cuando tuvo una pesadilla. Mientras Dylan caminaba por el jardín, escuchó una voz y preguntó quién estaba allí. Luego llama a Varane, Varane. Al escuchar la voz, Varane corre apresuradamente y se dirige a Dylan. Ve que Dylan yace en el suelo, aturdido. Cuando Varane la encuentra, entra en pánico y Dylan se cae mientras intentaba salvar al gato del árbol. Cuando la señora Anife le pregunta al señor Seyid, quiere que Zebdet y Zebriye tengan sus propios hijos. Él responde, solo Dios lo sabe, señora. Frat escucha a Gul hablar con su madre, la señora Kader, sobre cómo solía ver a su compañera de escuela y cómo solía estar muy interesado en Gul. Dylan y Varane alimentan al gato. Dylan explica que me caí porque me subí a un árbol para salvar al gato. Luego le dice a Varane, a veces quiero quedarme con esa madre. La señora Melten viene a Zebriye y le pregunta, dame Yamur, por favor no nos rompas de nuevo. Mientras Dylan está en el jardín, Sabia llega con su auto y le dice a Dylan que trajo un regalo. Dylan pregunta por qué viniste aquí y te fuiste de aquí, pero Sabia dice que aún no he dado mi respuesta, que hay artículos especiales en esta caja y le entrega una caja. Dice que esta no es la única razón por la que vine, tengo una última petición. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.